¡Alto! ¡Alto! ¡Retén, militar! ¿Otra vez usted, oficial? Sí, otra vez yo. Desde hace tiempo que te traigo entre ceja y ceja, y pues serás muy el diablo, pero ahorita te voy a convertir en mico platanero. A este oficial... ¡Lo respetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Guárdese sus palabras! ¡No se vaya a morder la lengua! Su grado me importa poco, oficialillo. Usted debía ser más bien tamarindo. Y ya que estamos entrados, ¡pues que truene! Se estaba metiendo el sol, ¡Ya me lo iba a oscurecer! La bronca ya andaba cerca, la lumbra empezaba a arder. A mi gran amigo el diablo, el alto le hizo la ley. Baja de tu camioneta, es orden de un oficial, no haga ningún movimiento, porque puedo disparar. Muéstrame tus documentos, te los voy a revisar. Lo que me está usted ordenando, yo no lo voy a aceptar. Vamos hablando más claro, porque me fuiste a parar. Sé que traes bronca conmigo, hoy la vamos a arreglar. ¡Patrick! ¡Patrick! Te sientes muy hombrecito, ahora te voy a manzar. No es el primer toro bravo, que yo meto a mi corral. Mi gusto va a ser cumplido, porque soy buen oficial. Quisiera llevarme preso, no se te va a conceder, el coraje que me tienes, sé que es por una mujer. Siendo tu novia querida, a mi me dio su querer. El federal enojado, su pistola manoteó, el diablo sacó una super, y del pecho lo agarró. El federal de caminos, hasta los pies le besó. El federal de caminos, Gracias por ver el video.